No sé si me pueden escuchar, pero es increíble que por una persona que vende vengan tantos serenazgos, policía, fiscalización y todo, por una persona que simplemente está vendiendo sus naranjas, es el país donde estamos viviendo, es el Perú lamentablemente. Miren, a qué extremo tenemos que llegar, miren, es como si alguien roba, no aparecen así nunca, como si alguien roba nunca aparecen así, y eso de verdad es impotencia, rabia, cólera, ira, con este tipo de personas que son así, miren, miren ustedes mismos, miren, miren, municipalidad de Jesús María, miren lo que hacen, miren, 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 miren todo lo que hacen, miren, miren. Todo está grabado, hey, todo está grabado, todo está grabado, todo va por la municipalidad, todo está grabado, no sean abusivos, no se hace eso, no se hace eso, no, está mal lo que están haciendo, miren cuánto vienen, por una persona, cuando roban, hagan lo mismo, carajo, cuando roban, hagan lo mismo, cuando roban, hagan lo mismo. No saben que de repente tiene familia, tiene hijos, no se pueden dar a pensar en eso, no se pueden dar a pensar en eso, hey, igual, lo mismo tienen que hacer cuando viene un ratero, lo mismo, que aparezcan así, todos, así igualito. Miren cómo se llevan sus productos, sin ni siquiera darle la oportunidad de irse, miren, 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 municipalidad de Jesús María, miren, 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 y lo dejan ahí, ni siquiera le da un apoyo, lo dejan ahí, miren, miren, municipalidad de Jesús María, atención, miren, por una sola persona que viene a vender sus productos, simplemente sin decirles a ver qué, puede retirarte, miren, eso es indignante, es indignante, abusivos, miren, 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 miren Gracias.